¡Muy buenas a todos mis perturbados! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno gente, estamos aquí con David97, buenas noches. ¿Qué pasa, Pertur? Eh, chicos, quiero mi revancha. O sea, tendréis el vídeo, el anterior vídeo, que está en el canal de David, ¿vale? Os dejaré el vídeo de David en la descripción, donde me humilló, así que esta vez vengo dispuesto a humillarle. En Black Ops 3, ¿no? En Black Ops 3. Este se me da mejor, ¿eh? Pero, ¿qué llevas de arma, Pertur? Hombre, la duda ofende. Ligera y lanzacohetes. Voy a ir a por todas. Tío, de verdad, creo que es el primer uno para uno del mundo. Ligera, tío. Eso me aguarra. Tengo que ganar como sea. O por lo menos igualarlo. Venga, va. Esto va a molar, tío. Esto... psicosis. Es que es lo mejor, ¿eh? Te juro que te vas a reír un montón cuando empiezo a hacer los clones, tío. Yo tengo un arma secreta para los clones. Espera, espera, espera. La primera vez que me pongo esta arma, ¿eh? Yo nunca la he usado. Yo creo que un juego de armas no sé si está. Venga, vamos allá. No, creo que no. Venga. Voy a empezar pillando. Cuenta la leyenda que esta arma mata de una ráfaga y tiras de seis, ¿sabes? Yo tengo una ráfaga y no te he matado. Espérate, tío. Me va a conseguir el juego, tío. Y yo me lo subo. Venga. Ahora ya está, ya está. Joder, que casi me reviento el oído, tío. ¡Lol! ¿Qué? ¡Lol! No te mato con una ráfaga, tío. Eh, aquí me están engañando, ¿eh? Eh, mueve un montón el arma, ¿eh? Fuera coñas. Sí, ¿no? Y matar también, ¿verdad? Es que como las notas se la es, ¿no? Eso es el privado, ¿no? No, no, no. O si no sé, no me acuerdo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Ah! Nada, Apertu, que vas a poner de título otra vez. Un millón de Apertu. O sea, a mí me van a ver a un millón de Apertu. A ver, está 20, ¿no? Sí, a ver, está 20. ¿Ahora cómo las has adivinado? No sé, tío. De todos los que hay, va. Y disparo a uno y te doy, ¿sabes? Vale, vale, vale. A mí sí que me han dado, tío. De la verdad, ¿eh? De la verdad, de la buena de todo, tío. Eh, ¿por qué no tengo el especialista yo, tío? ¿Por qué no tengo el especialista? ¿No te lo has puesto? Sí que... ¿Pero no ves que tengo el traje? ¿Uno por coger esto hay que tener? Esto se remonta, esto se remonta. Eh, tío, que no tengo psicosis, tío. Es que es para que pongo la foto en el vídeo. Me pasas el pantallazo. Pero te lo hago, pero deja de matarme, por favor, tío. Que te estoy paramellando. Voy a hacer un guiazo eso, tío. Ahora te lo paso luego. Esto es increíble, tío. Eh, qué manco soy, tío. Me pongo a cuchillar. Qué bien. Guau, colega, ya he hecho un guiazo. Es que vas a flipar, ¿eh? ¿Cuál eres? Es este, ¿no? ¡Ah! Siempre lo adivinas, tío. No te jode. Quita, 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 que estoy recarregando. ¡No! No me vas a matar ni una vez con eso, te lo digo, eh. Ya te has matado una, eh. ¿Qué dices? No me he enterado. Bueno, a mí me han matado. ¡Ah! A mí me has matado. Joder, tío, no me da tiempo en apuntar, tío. ¿Recuerdas lo que le hiciste a Shoki, tío? Cuéntalo, cuéntalo como una anécdota, tío. Como una anécdota. Pues nada. Él se estaba sacando los fusiles de diamante, yo lo lanzacuentes y le hice un headshot con esto en la cara. No, no encontramos. ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! ¡Hala, hala, hala, hala! Nos lo encontramos a Shoki y a esta gente y va a hiperto y le tira un bazocazo a la cabeza, ¿sabes? ¡Qué risa, tío! ¡No, tío! Como la puta. Como esto, pero dale en la cabeza con el bazoca. Eh, pero si fallas una ráfaga de esta ligera estás jodido, eh. Estás jodido, tío. Pero si aciertas... Vamos. Oye, Bert, pero esto no puede ser... Sí, tío. Yo te tengo que reventar, tío. No, tío. El manco ya no es tan manco. Siempre adivinas el clon, tío. ¿Por qué? Te juro, te juro que disparo a uno y te doy, tío. Toma, una ráfaga. Madre mía, qué chetao, chaval. No sé qué estás más chetao. Esto o la M8, porque madre mía, eh. ¡Ah! Esto... Ya esto lo hará metido... Bueno, fuego rápido no, sino... Gran Calibre o algo eso. ¡Eh! ¡Hala, tío! Pero por qué cuchillas, tío. Qué puto manco. ¡Me pongo nervioso! Si no... Venga, chavales. Eh... 600 likes y... Yo qué sé. ¿Qué haces, Pertur? ¿Rompen la camiseta o qué? Venga, 600 likes y rompo la camiseta. Eh, tío. ¡Hala, hala, hala! 600 likes y rompo la camiseta. Lo peor de todo es que... Lo peor de todo es que... En cualquier vídeo se llega. ¿Sabes? Es que madre mía, tío. Te te hagas like este vídeo, tío. Solo porque... Yo qué sé. Por esta rafa que lo voy a meter. Mira. Aguina leche. Madre mía. Yo creo que esto huele a mil maneras de bombillar a Pertur, V2. Fue un dos mil ahora, tío. Es que mil se quedan cortas. Eh, ahora sí que no lo encuentro. Normal, porque me ha quedado detrás del muro. Ah, que no llevas mira. Ah, mira, lo sirve es ese. Atravete la pared. No, no llega, eh. ¿Cómo que no, tío? ¡Ay! ¡Ah! Tío, que está nada más tan bucheta, tío. ¿Qué cojones ha sido eso? Mira, 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 mira. Con todos los aimbots. Pero ahí no me daba. Sí, pero mira esta. Mira esta. Dios. Bueno, gente, tendréis el vídeo de David y tendréis el vídeo anterior que echamos en su canal, ¿vale? Para que lo veáis porque... ¡Qué va, qué va! Ahora es la revancha en mi canal, ¿eh? Ahora es la revancha. Sí, pero para que sepan de qué viene lo del título de 2000 maneras de un millera Pertus, ¿sabes? Ah. Tendréis un vídeo en la descripción de la otra vez para que veáis a qué viene todo esto y... David, un placer, tío. Nada, tío. Siente aquí contigo, Tete. Venga, chavales. Esperadlo a like. 600 likes. 600 likes. Y vídeos rompiendo la camiseta a lo Rambo. Un saludo, Rambo. Si te está viendo, un saludazo, tío. 600 likes y rompiéndome una camiseta. Lo dicho, gente. Hasta luego. Adiós.